El presidente de la Andy Brook McMaster afirmó que en Colombia se requieren políticas y medidas adicionales para inyectar una mayor dinámica a la economía. A mitad de camino todavía seguramente nos toca pensar en una gran cantidad de otras políticas. El gobierno generar las condiciones para que efectivamente en Colombia pues haga sentido hacer un esfuerzo adicional en este instante en particular que lo estamos necesitando. El sector del comercio y las MIPIME, los más afectados con la coyuntura de la pandemia, están esperanzados en que se acelere la reactivación durante los más de 40 días que faltan para que finalice el año 2020. Esperamos que esta fase final del año sea una fase de reactivación para evitar que la caída de la economía colombiana al terminar el año. Para fin de este año y durante los primeros meses del 2021, los gremios económicos esperan iniciativas por parte del gobierno que permitan recuperar el empleo.